Ananda es una empresa que le endulza la vida a los colombianos con productos de pastelería y repostería desde hace 10 años. Además, ha logrado crecer gracias al talento humano. Es evidente el impacto del recurso humano en una compañía. Para nosotros es absolutamente trascendente el recurso humano. Incluso a través de Valle Impacta se trabajó mucho también en todo el tema del talento humano y estamos en el proceso. En nuestro caso, que no trabajamos ni demasiado automatizados ni con robótica, pues el ser humano es el protagonista. Detona el potencial del talento humano en tu empresa. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!